¡Vente, mi amor! ¡Eso! ¡Vente! ¡Me he perdido! ¡Sí, mi amor! ¡Vámonos a columpios! ¡Vamos! ¡Vente, mi vida! ¡Vente, vente acá! ¡Vente, mi amor! ¡Ahí, súbete! ¡Eso! ¡Vamos a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Estás bien? ¿Estás bien, mi amor? ¿No te hizo nada? Tranquila, mi amor. Confía en mí. Yo te voy a proteger. Disculpe, señora, pero ella está bien. Es mi hija. ¿Pasa algo? ¡Vente, mi amor! ¡Vamos a seguir jugando! Tranquila, niña, que ya llamo a la policía. ¡Vamos, arriba! ¡Uh! ¡No hagas caso, mi vida! ¡Aló! ¡Eso! ¡Policía! ¿Sí te gusta? Sí, aquí en el parque infantil. ¡Es divertido! Mi amor, perdón por hacerte pasar por todo esto. Mami, tú no tienes la culpa de nada. ¡Qué bella! Vamos a la casa, ¿sí? ¡Es ella, oficial! ¡Se la quiere llevar! ¡Alto ahí! ¡Acha las manos y no intenten nada, por favor! Señor oficial, ¿qué está pasando? ¡Yo no he hecho nada! ¿Y esta pequeña de quién es? ¡Seguro la tiene en contra de su voluntad! Señora, ¿hasta cuándo va a entender? ¡Ella es mi hija! Señora, ¿tiene algún documento que lo compruebe? ¡Claro que sí, señor oficial! Ahí en la puerta del carro, ahí están todos los documentos. Oye, espera un momento. ¡Nadie se mueva! Ahí está todo oficial. Todo está en regla. Bueno, al parecer, es un certificado de adopción y demuestra que la señora es la madre de la niña. Puede bajar las manos. ¿Pero cómo puede ser posible? ¡Yo soy su madre, señora! Perdóname, señora, pero cuénteme, ¿qué pasó? Oficial, lo que pasó fue que... Yo quería adoptar a una pequeña y el trabajador social me contó la historia de Mariela. Una pequeña que se quedó sin sus padres y hermanos no dejaba que nadie se le acerque. Esas palabras me conmovieron y quise verla. Pedí al trabajador que me llegara con ella. Y eso fue lo que pasó, señor oficial. Desde ahí yo supe que nadie nos podría separar. ¡Y era la mejor verdadera del mundo! No he sido nada, Justa. Ni siquiera te quise escuchar. Eres una extraordinaria mujer. Por favor, perdóname. Puede irse. Lo único que he hecho es darnos una gran lección. Usted es una gran madre y para eso solo necesita tener mucho amor en su corazón. Adelante. Gracias, señor oficial. Vamos, mi amor. Vamos a la casa. Anabel, lo único que hizo es demostrar el amor por su hija. Madre es la persona quien cuida de ti y te ama incondicionalmente. No seamos injustos como Claudia. Las personas no valen más o menos por su aspecto. Lo que importa son sus sentimientos y el amor que pueden dar a los demás. Madre es la persona quien cuida de ti